¿Qué pasa si la FARA y el gobierno se sentaron a negociar cómo se iba a hacer el proceso ya sea de sustitución o de erradicación de la coca? Son ellos los que deben dar la cara e ir a los territorios a decirle a las comunidades que no fuimos nosotros la junta de gobierno que firmamos, fueron ellos, creíamos, porque también en esa tónica estaba, que el tema de las amenazas no eran tan serias como lo son. Y el compañero Jair también hacía lo mismo y él nos decía, no, es que acá en el territorio no está pasando nada, es que acá todo está tranquilo, es que con nosotros no va a suceder nada, hasta el momento que sucedió el hecho trágico de su asesinato. La zona del territorio del Alto Mira es la mayor productora de hojas de coca del mundo.